Que esta grabando el video, mandenle ese video, dígale mamá Le mando esta canción del Día de las Madres Con mucho cariño, para todas las madres De Guatemala, de Estados Unidos y de todo el mundo De Colombia también Te traigo un ramo de flores, madre querida que corté por el camino Y no te traje más nada, ay madrecita porque en verdad no he podido Pero te traigo estas flores, demostrando que te estimo Te traigo un ramo de flores, madre querida que corté por el camino Y no te traje más nada, ay madrecita porque en verdad no he podido Pero te traigo estas flores, demostrando que te estimo También te traje mamita un manojo de cariño Y estos versos amorosos que con sentimiento escribo Y es mi oración cada día, pidiéndole al Dios divino Que te proteja y te guarde, te de perdura y abrigo También te traje mamita un manojo de cariño Y estos versos amorosos que con sentimiento escribo Y es mi oración cada día, pidiéndole al Dios divino Que te proteja y te guarde, te de perdura y abrigo A ver ese aplauso que sea para todas las mamás en esta noche Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Amén Dios bendiga a esa mujer El instrumento que Dios utilizó Para que nosotros viniéramos a este mundo Amén Espero estar a tu lado Madre querida de corazón Te lo digo Dios te bendiga y te guarde A cada instante Es lo que al cielo le pido Te colme de bendiciones Por lo que has hecho conmigo Los consejos que me diste Te digo Te digo que me han servido Dentro de mi corazón Los he cargado metidos Como una mujer virtuosa Madrecita yo te admiro Por todas estas cualidades Que mi Dios esté contigo Los consejos que me diste Te digo que me han servido Dentro de mi corazón Los he grabado metidos Es una mujer virtuosa Y por eso yo te admiro Dios te bendiga y te guarde En esta noche te digo Amén